¿Cómo se puede familiarizar con la lectura y familiarizar a los niños con la escritura? ¿Cómo podemos pensar que vamos a incorporar ciudadanos al siglo XXI si esos ciudadanos no tienen un importante acervo de educación y de cultura? Las bibliotecas tienen que ser conocidas por todos y cada uno de los ciudadanos, estar al servicio de niños, niñas y adolescentes en todo el transcurso de los estudios, en todo el transcurso del aprendizaje que ellos realizan y familiarizarnos más con el pensamiento de los otros. Gracias. 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 Gracias.